Y sumar, vayan a acudir a la toma de posesión de la presidenta de México y por otro lado, ¿qué le parece la decisión de México de no haber invitado al rey de España? Bueno, yo me sumo a lo que se ha trasladado desde el gobierno de España, que no va a haber representantes en esa toma de posesión, que es un error. Yo creo que no es necesario el que se haya trasladado lo que se ha trasladado con respecto a la Casa Real y por tanto tendría que haber estado, lógicamente, su majestadés en esa toma de posesión. Por tanto, lo que hagan los partidos políticos son cuestiones partidarias, pero el gobierno de España ha sido claro, su presidente, su ministro de Asuntos Exteriores al respecto.